Una persona nefasta dentro de la dirigencia del transporte, una persona que ha desfalcado las arcas de la Federación de Transporte de la Ciudad de La Paz, hoy en día aparece como candidato a diputado plurinominal. Yo creo que el movimiento al socialismo se ha equivocado esta vez al llevar personas que tienen incluso procesos penales, nosotros hemos abierto un proceso penal por ese tipo de desfalgos. El transporte en general, los más de 30 mil choferes que somos, yo me he dado la molestia de ir a varios sindicatos y de unirme con varios choferes de base, todos en general repudian esta situación. Él no nos representa. Imagínense, se ha desfalcado en la Federación de Choferes, ¿va a venir a desfalcar acá al Parlamento? ¿No? Así más o menos los choferes de base estamos protestando, estamos molestos, porque no podemos tener a una persona, reitero, que ha desfalcado allá en la Federación de Transportes como representante acá en el Parlamento. Hay una molestia generalizada de los más de 30 mil choferes y no sólo de los choferes, de la población en general, porque es inadmisible que una persona que tiene procesos esté en el Parlamento. ¿Alguna acción que ustedes van a harían sobre esta situación? Mire, yo creo que si ustedes van, se dan la molestia de ir a cualquier chofer de base, le va a decir que no, esta vez que sí, esta vez, esta vez sí va a haber un voto castigo al movimiento del socialismo, porque no puede ser que una persona que ha desfalcado la Federación de Transportes esté como parlamentario. Gracias.